El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, la alcaldesa de Sigüenza, María Jesús Merino, el presidente de las Cortes, Pablo Bellido, y el consejero de Educación y Cultura, han mantenido esta mañana una reunión de trabajo en París con el embajador de España ante la UNESCO, Miquel Iceta, a fin de avanzar en la declaración de la candidatura de Sigüenza de Atienza como patrimonio mundial. Al respecto, el titular de Educación y Cultura, Amador Pastor, se refería a la candidatura del paisaje dulce y salado, indicando que son muy circulares todas las candidaturas, pero la que se está trabajando en Atienza y Sigüenza es importante por el valor de conservación y los 12 bienes de interés cultural que se encuentran enclavados en los 240 kilómetros que tiene la candidatura. En este sentido, celebraba que una de las grandes noticias de hoy es el aliento recibido para seguir trabajando en este plan estratégico y poder estar en condiciones de llevarlo a la candidatura única por parte del Ministerio de Cultura ante la UNESCO. Asimismo, agradeció la labor que ha realizado la Universidad Alcalá con un papel determinante, resaltando que ahora, junto al resto de instituciones, se tiene un gran reto por delante para cumplir los plazos establecidos y poder llegar a presentarnos ante la UNESCO fuertemente anclado y defendido todo ese desarrollo. En este sentido, el presidente regional celebraba los impulsos recibidos por los dos proyectos presentados por la región. Salimos razonablemente contentos, como ya les he explicado. No solo estamos ya en la fase final del geoparque de la zona volcánica del campo de Calatrava, son 40 municipios, es una mina en potencia desde el punto de vista turístico, y ya tiene el ok definitivo desde la perspectiva técnica y, por tanto, un compromiso institucional, como les ha dicho el vicepresidente, para su publicación definitiva. Será una oportunidad enorme para toda la zona y para toda la región. Y creo que va muy bien, va avanzando muy bien el trámite que iniciamos hace escasamente poco tiempo realmente, que es el paisaje dulce, salado, Sigüenza, Atienza. En esta línea, la alcaldesa Seguntina agradecía en París el apoyo incondicional de la Junta a la candidatura y recalcaba que el proyecto, gracias a los apoyos institucionales, al trabajo duro del equipo que dirige y a la fe en él de todos los seguntinos, va cumpliendo la hoja de ruta establecida e incluso acortando plazos. Benino se mostraba muy satisfecha con el resultado de la jornada de trabajo, que calificaba como un avance en la consecución del logro, puesto que Iceta, en la misma línea que ya se manifestara el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ve sólida la candidatura del paisaje dulce y salado entre Sigüenza y Atienza como patrimonio mundial. Además, Emiliano García Page avanzaba que el gobierno regional impulsará nuevas candidaturas. Junto a estas tres, que son las que están en rampa, nos hemos comprometido y ya hemos anunciado nuestro compromiso al embajador, al que agradezco mucho su atención permanente. Dos más que nos importan y nos afectan. Una candidatura colectiva al paisaje del olivar. El paisaje del olivar es definitivo en buena parte de España, lo es para Andalucía, lo es para Castilla-La Mancha y es una candidatura en la que nos vamos con el compromiso de empujar, junto con otras comunidades autónomas, para que no se estanque esa propuesta. Y además, una que nos afecta y va de común acuerdo con Portugal es al paisaje del vino, al espacio del vino de Iberia.